San Andrés Cholula 2022, el cual busca congregar a motoclub de todo el país en un espacio mágico como lo es nuestro municipio y como lo es este espacio, el parque intermunicipal. Las motocicletas, además de ser un efectivo medio de transporte, han ido evolucionando hasta llegar al sector deportivo, siendo una actividad recreativa que une a personas de todas las edades. Otorreal busca ser el evento biker más importante del centro y sureste del país, concentrando alrededor de mil motociclistas provenientes de todo México.